¿Qué piensas de lo que le ha pasado a Carla con el huevero? Mira, yo la verdad, a mí me da pena, o sea, es una lástima. La ex-archi-enemiga de Carla Tarazona, Isabel Acevedo, opinó sobre el fin del matrimonio de la conductora de Panamericana y el empresario Rafael Fernández. ¡Besco, besco! ¡Besco! ¡Besco! ¡Y Juan Amato Freitas! ¡Se me ha dado preparado Rafael Fernández! En conversación con Rodrigo y Gigi, Chabelita se mostró apenada y lamentó la separación del rey de los huevos con la presentadora. Yo no me burlaría jamás de ese tema, o sea... La verdad, a mí me da pena, o sea, es una lástima, dijo Isabel. ¿De verdad te da pena? ¿Te partes o te doblas de pena? ironizó Peluchín. Sí, imagínate que yo tengo una hija a futuro o a mi sobrina le pase lo mismo. Yo no me burlaría jamás de ese tema, o sea, es súper fuerte, a cualquiera le puede pasar, respondió Isabel Acevedo. Yo creo que hasta el final también luché por mi matrimonio, pero cuando algo ya no se puede, por más amor que haya, a veces el amor no es suficiente. Yo creo que las mujeres ahora, hoy en día, tenemos que ser más fuertes y apoyarnos entre todas. En este caso, ella debe enfocarse en sus hijos y demostrar la fortaleza que ella tiene en este momento para sacarlos adelante, aconsejó la Chabelita. Recordemos que Rafael Fernández mencionó que dejó de amar a Carla Tarazona. A veces existe el problema, pero si estamos juntos, en familia, siempre vamos a superar las cosas. ¡Bravo! ¡Bravo! Un aplauso a todos los presentes por el cumpleaños de Carla Tarazona. La conductora le pidió ya no seguir con la polémica y firmar una conciliación por el bien de los niños. Oye, ¿y qué pasa? ¿Tu clase de baile en los Estados Unidos de Arrua? No, lo que pasa es que el baile para mí siempre ha sido un montón. Ya. A lo que no empresarial no hay una belleza. ¡Pero de vivir acá! El empresario Rafael Fernández se ha mostrado completamente tranquilo en la entrevista que le concedió a Magali Medina. Carla Tarazona tendrá que mudarse de la mansión de La Molina, ya que requiere de mucho mantenimiento y Rafael ya no estaría dispuesto a pagar. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y se parte de... ¡Bravo! ¡Bravo por YouTube!